Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes ahí en casita. Ojalá que nos puedan acompañar durante toda la transmisión. Este es su programa Tardes de Café desde Celaya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tardes de Café desde Celaya. Estamos iniciando el programa con algunos detalles técnicos, pero no pasa nada. Todo es en vivo. Todo es en vivo, exactamente. Un saludo allá desde donde nos está viendo, de su casa, su trabajo, su negocio, desde donde quiera. Bienvenidos, hoy es jueves ya, Tania, jueves 25 de junio. Ay, jueves ya casi, con olor a viernes, ¿no? Ya, por favor, mucho soñamos que sea viernes. Y bueno, si ustedes se están preguntando dónde está Toño, no se preocupen, unos segundos viene con nosotros. En un ratitito más, por aquí nos estará acompañando, no se preocupen, se los tenemos reservado por ahí, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que sí nos puedan acompañar. Recuerden, por favor, que ya este programa ya se está prácticamente volviendo internacional, gracias a nuestra, sí, gracias a nuestra página en internet, que es www.elvialcanal.tv. Así que si tienen familiares fuera de Celaya o incluso fuera de México, por ahí nos pueden seguir la transmisión. Así es, Tania. Y les recordamos que hoy, como todos los días, tenemos un pastel de cortesía de Pastelerías Díaz Barriga. Así que si hoy celebras tu cumpleaños, por favor, llama al estudio, recuerda los teléfonos 6080504 y 6080505 para participar en la rifa de nuestro pastel de hoy. Los deliciosos postres de Díaz Barriga, Tania, no los podemos... Que ya son toda una tradición aquí en Celaya. Toda una tradición en Celaya. La verdad es que sí, ya bien conocidos, famosos y sobre todo deliciosos. Sí, así que si celebras tu nomástico, háblanos al estudio para entrar a la rifa de este delicioso pastel y te lo lleves. Qué mejor que hoy, jueves. Ay, sí, qué rico, aparte es como lluviecito, así lluviecita el día. Entonces, pues qué rico, ¿no? Tener un pastelito sabroso en casa. Bueno, y te recordamos que hoy tenemos temas bastante interesantes, sobre todo en lo paranormal. Así que no te despegues de Tardes de Café desde Celaya. Y platicamos, ¿qué más vamos a tener también? Vamos a tener a unos invitados de lujo que por ahí nos van a estar comentando una obra de teatro, una puesta en escena, algo rico, deliciosa para aquí, para Celaya. Porque muchas veces nos quejamos de que... ¿Y a dónde vamos? No hay nada que hacer aquí en Celaya. Y no es cierto. Esa es una total y absoluta mentira. Porque en Celaya hay muchas cosas que ver, muchas cosas que conocer. Lo que nos hace falta es, miren, a veces dinero y muchas veces también ganas y tiempo. Entonces, no se despeguen, vamos a tener invitados de lujo. Vamos a tener también, parece ser que una nota de cómo ondularnos el pelo para vernos bellas, guapas. Bellas, señoras, sí que si ustedes nos están viendo en casa, ustedes también jóvenes, no se despeguen porque va a estar muy interesante esta nota sobre la moda que ahora está de ondas con nuestro cabello. Y también tenemos la visita de, como cada semana, Karina, que vamos a hablar de temas también paranormales. Hace una semana estuvimos hablando precisamente de brujas y de brujería. Vamos a ver, Karina, qué nos trae de nuevo en esta semana. Sí, entonces, pues vamos a tener un maravilloso programa. Por favor, no se muevan si está en su silla, en su hamaca, qué sé yo, en su cama, en su sillón. Con su cafecito. Acompáñenos con su buena taza de café, con su té, con lo que les guste. Si está comiendo, buen provecho. Por cierto, Tania, a ver, ahora que estamos hablando ya del programa de Tardes de Café, ¿cuál es tu café favorito? El cappuccino, creo yo. ¿Sí? Sí, el cappuccino. El mío también. ¿Por qué no nos habla y nos comparte cuál es su café favorito en esta tarde de jueves que parece ser que va a llover? Tenemos, ¿sabes qué? También tenemos, porque se me anda olvidando, a Papelería Dismapa. Tiene muchas promociones para nosotros y para todos ustedes ahí en casita, para el regreso de clases, o el regreso a clases, para que vaya y vea todas las promociones y toda la gama de papelería que tiene para usted preparado, para que no le agarren las prisas antes de regresar a la escuela, para que vaya a Papelería Dismapa. Tienen toda una gama de muchas cosas, libretas, plumones, plumas, borradores, todo lo que usted ocupa, todo lo que ustedes ocupan en la prepa, incluso hasta en el kinder vaya. Así es. ¿Verdad? Porque nos piden tantas cosas. ¿Qué tal ahora las listas de útiles de los niños desde preescolar? Sí, ya es así como el perramino, ¿no? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo la otra vez me tocó ver una lista de útiles y eran como cuatro hojas, pero no se preocupe, Dismapa tiene muchos descuentos para usted. Y qué mejor que a partir de ahorita empiece a hacer sus compras para poder prevenir y Tania, no nos quedemos sin recursos en vacaciones porque merece un paseo. Ay, sí, porque exactamente, lo pueden ocupar para cualquier otra cosa, aprovechen los descuentos que Dismapa tiene para usted. Así es. Y bueno, recuerden que nuestros teléfonos del estudio son 6080-504 y 6080-505 para que nos llamen. Por favor, para sugerencias, preguntas, ya está aquí nuestro buen Toño, ahorita en un momento más entrará a cuadro con nosotros. Y vamos a un corte comercial, regresamos, no se vaya a estos tardes de café desde Celaya. Vamos con la nota de Antonio Hacha.